La Ribera del Duero burgalesa triunfa en los premios Envero de este año 2019. La Ribera del Duero burgalesa ha triunfado en la edición del 2019 de los premios Envero, al alzarse con cinco de los seis galardones con que se premia en exclusiva a los vinos de la Deo Ribera del Duero. Los vinos presentados por las bodegas ribereñas, enclavadas en la provincia de Burgos, se han impuesto en la categoría de rosado con rubiejo de bodegas Alto Sotillo, Tinto Joven con mesoneros Castilla de Bodegas Ismael Arroyo Balsotillo, Joven Roble con abadía de San Quirce de Bodegas Imperiales, reserva para Tinto Arroyo Reserva de Bodegas S Arroyo y Alta Expresión, con Tudanca Vendimia seleccionada de Viñedos Lanava. En la categoría de crianza el premio ha sido para la elaboradora de Valladolid, Malacuera Bodegas y Canallas 2015. Un millar de catadores han secundado la convocatoria del Ayuntamiento de Aranda, promotor y organizador de este concurso. Un 60 de ellos provenía de 14 comunidades autónomas y varios países. Acuden de todos los sitios de la geografía española e internacional, y por supuesto de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, pero vamos, yo creo que es un evento que ya se ha consolidado, que gusta mucho, que atrae mucho, que capta mucha afluencia a nuestra localidad, y que lo que va a conseguir es que, de continuarse en el tiempo, pues lo que va a conseguir es asentar un turismo, el turismo enológico, el turismo enogastronómico, que es en definitiva por donde debe ir el turismo de nuestra localidad. La inscripción se completó en tan solo dos días, lo que demuestra la gran aceptación y expectación que acapará este concurso popular, que da la oportunidad de ser jurado tanto a los profesionales del sector del vino, como al consumidor final. Sí, 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 es una cita ya consolidada, estamos en la vigésimo segunda edición de este certamen, y satisfechos porque ver a toda esta gente que está esperando para disfrutar del concurso es un motivo de satisfacción. A ver, este es un día marcado en todos nuestros calendarios y desde luego en la ruta también, y iba a decir mucho más, sí, es cierto, mucho más, porque pocas actividades de promoción como esta a veces se dan unidas al vino, esta es una de las mejores labores de promoción que podemos hacer de nuestra región. Este año la novedad ha sido el desarrollo de una novedosa aplicación informática para los mil catadores que debían utilizar para realizar así la votación. Durante toda la mañana y también por la tarde en el centro de Aranda se ha llevado a cabo el EmberoFest, festival en el que se da la oportunidad a acompañantes del jurado o visitantes de degustar los vinos de 12 bodegas elaboradoras que instalan su caseta en la Plaza Mayor. La degustación se acompañaba de diversas actuaciones musicales hasta las 12 de la noche.